El Internacional Sonido Manhattan La historia marca en 1997 El inicio de una travesía Aún habiendo diferentes gustos en la humanidad Susurge un estilo diferente Innovador Un estilo criticado Pero a su vez Aceptado por la juventud Vamos a bailar, vamos a gozar Uno, 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 uno Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Hueva, hueva, hueva Manos arriba Van a bailar Uno, 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 uno Viene a motivar La era de neva Viene a rozar Sí, señor Eh, 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 eh Pero esto va más allá La música especial Lo que no pasa de moda Pero no vuela Ahora Funcionando la tecnología de la iluminación La fleximanía Radio Latina TV Con las cámaras El charrito Con las frecuencias rítmicas que se proyectan en nuestro audio Un audio excelente Incluyendo una infraestructura cuidadosamente diseñada y pensada en ti Para la mayor diversión Vamos a bailar Vamos a gozar Uno, 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 uno De la motiva Con la mano arriba Vamos a gritar Hueva, hueva Recorriendo lugares muy lejano Ahora Nuestro lugar de origen Donde hemos Hido una gran aceptación En los Estados Unidos Lugares sonideros de la República Mexicana El porqué de nuestro eslogan Como el internacional De los sonidos en Puebla Música Paestro Videos que se han hecho virales En las redes sociales Gracias a todo nuestro equipo de trabajo Los inactivos Todo esto bajo la conducción y dirección De Javier Barbosa Sonido Manhattan Vamos y caballeros El internacional Aquí iniciamos Sonido Manhattan Y todo mundo Agarra pareja Vamos a bailar Vamos a gozar Uno, uno, uno Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar Hueva, hueva Manos en la arriba Vandas a bailar Uno, uno, uno Viene a motivar La gana, mi papá Vamos a gozar Como viva Como viva Sale, sale, sale Ahora Cumbia, cumbia Hoy ¡Huevo! Mira que me digo Así me lo Así iniciamos Así arrancamos Viene el brujar ring Viene el brujar ring La banda De desangeli La copa de calciro Huevo, pijamelo Huevo, pijamelo Hueva, huevo Huevo, pijamelo ¡Qué bonito! Y así recordamos A Miguel Martínez La cumbia concinada Y con Val Pantelita Viene que el sabor Viene que el sabor Huevo centenares El sa, 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 sa Sabor Hoy Para Garita Mirani Viene el brujar ring Sa, 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 sa Bonito, sabroso Mira que chulo Añi Sayuri Segunda afiación Daniel Huelo Juego, polerosos Juego, patagandón Y ciclo, hernández Juego, atras, gallicandón Rabinanduyito Tentra de Chonacan Pelos en Boca Sí señor Ahora se va Bien bonito Todo rico Y que se motive la banda Todos los peces Todos los peces Todos los peces Todos los peces Los peces Con las manos En el aire Todos los peces Con las manos En el aire Vamos arriba, andas bailando, duro a tu cabello, viene a continuación ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Permamos el diablo! ¡Hola, bebé! ¡Sí, bebé! ¡San, san, san! ¡Es los ocho en dúo! ¡Que me presenta! ¡A vos un acta! ¡Que me la presentan! ¡El bus! ¡El bebé! ¡Tiene el pollo! ¡Las tías! ¡Y el yes! ¡La bebé! ¡Y el yes! ¡Aquita! ¡Y el yes! ¡Celo! ¡Borrico! ¡Un abrazo! ¡Ahí está mi niña! ¡Mi güerita consentida! ¡Celo! ¡Va ahí para chamaco del cerdo! ¡Ahora! ¡Vos, señor! ¡Mi querido Sacavina! ¡Buena mi niño! ¡Mi hierro consentido! ¡Viene el César! ¡Viene! ¡Bien! ¡Viene para las Zas! ¡Viens! ¡Oloro mas comfortable! ¡A huevo! ¡Ay! ¡Caropa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pollito a cabina! ¡Veos los inactivos! Mira como se llama Todos mis carnales, todos mis carnales Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Vamos arriba, van a bailar Uno, un cantor, medio, un divertido La fera, mi hija, mi hija Todos los hombres, todos los vivas, todos los vivas Así iniciamos Bueno, se que tanto, leche, chombo, cebollas En Winnie, en Joris, la Yesi, en el Cebollitas, Guadalajan, el Chiquis, Aoba En los Rojos, pues en el Pesilla, van a negar toda la banda Ven los Lugas, vienes Hernández, San Miguel Ameñalco, Sabor Manzana ¡Que bella cocinada! ¡Logo de baño! ¡No, está mil fr anxi! ¡Sí! ¡El bomboso vulgarcito, bebé! ¡Pontan mi b Montana! ¡Pontan mi vulgarcito! ¡Pris y baloz, zapalitos xochit! ¡Los bromasos! ¡Los originales! ¡C jamagos de espalazos! Vienen el pato, el chico, el bomba, la lube, el chaggy, el parro Vienen con la Winnie, el lago, Miguel, el choc, el rag, el Juan, el bodis, el chico, el borrego Fueron San Francisco, ahora ¡Qué bonito! Y la banda se motiva Vamos a bailar, vamos a gozar Fueron fijateos, vienen a motivar Fueron cabeceos, fueron cabeceos, vienen a gritar Fueron, 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 Fueron ¡Qué bonito! Para Chiquín, los niveles, para Juárez del Sur, en Chito, que payasos Los momentos ponientes, van las 743, 7 de Corazón, y su cuenta de Patamaro ¡Sí, tío! Y que se motive la banda Pon la banda arriba, todos mis carnales Pon la banda arriba, todos mis carnales Manos arriba, van las bañando Uno pacateado, viene a motivar La perra, la perra, vamos avanzando Motívate, motívate, motívate Sale, 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 viene ahora Cumbia, cumbia, sale Y que se motive la banda Sí, tío, sabor Ahora, barrio Hey, 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 hey Chau, 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 chau ¡Mira que sabroso! ¡Hola processador! Y que se escuche Bien chingón Sayuri Borgo ¡Vos somos de aquí, somos de allá! ¡Camellos, chicos, ven! ¡Vinos locos! ¡Van a la esquina! ¡Ven movimientos! ¡Viene para ruedas, cachecas, pechagas, chorizas, camellos, mayimú! ¡Vienen! ¡Sabe! ¡Así iniciamos! ¡Van a la esquina, ven movimientos! ¡Van a la esquina, ven movimientos! ¡Viene para ruedas, cachecas, pechagas, chorizas, camellos, mayimú! ¡Vienen! ¡Sabe! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Angelito! ¡Carelli! ¡Bebé! ¡Y ahí, Angelito! ¡Va la banda! ¡Y gómate, viejitas! ¡Sí, gato! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahora! ¡Sí, gato! ¡San, san, san! ¡Muña Cucinada! ¡Ven y tú con el Patamoros! ¡Ahí venimos! ¡Vaya mancata! ¡Sí, vete, seguimos! ¡La 2.43 contigo ya estamos! ¡Hermosa Xochitl y toda banda presente! ¡Gobanche! ¡Manhattan! Hola, sí que nos agarran con los patanos abajo, eh. Decían que íbamos a entrar hasta la una. Pero bueno, bueno. En este momento, la banda chacalona levanta las manos. Los que vino por su michelada La banda que quiere su playera La banda que quiere Los collares para las llaves ¿Dónde la banda? Levanten las manos ¿Dónde la banda? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Sale, sale, sale! ¡Huelan las playeras de ese lado! ¡Que huele, que huele! ¡Venga, venga, venga! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! Bueno, mosa, amigos, estamos contentos Estamos felices con toda la banda que sea con nosotros Queremos dar la bienvenida A todas las cámaras A toda la gente que se haya presente Y queremos llamar a un señor especial Al señor Azul Fagilar Señor Cóndor Y mirá, amigos, señor Magia A todos los compañeros Fania 97 A todas las agrupaciones Quintana, acá de la Sonora Los de Aquino ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, los que me avanzamos El Faña, ya lo compramos Ahí está mi compadre, Omar Rojas Para los chamacos parranderos, el Jojo Marcos El Winnie, el pequeño Brian El pequeño Kering, chingoncito El hombre de la costum loca Oye, Manjana, llegó el famoso Luis Suenes Verdes Venes Plus, para Sol y Canaritos 222 Para Klinik, Klinik, Cristian Cuentos inocentes, sale Narito Para Klinik, los Morros Fantasmas Paloma Sper, los mismos Star Plus Santi Morros Luqui Y toda la banda que nos acompaña, gracias Venimos de este lado Los Canaritos Locos A toda la banda presente Échame la cámara al revés por ahí, mi charrito Alúmplame, tantito, de este lado Ahí están los Canaritos Locos Dindate Pan con gran familia mexicana La gana de Atlixco, Chumis Forever Trevi, Charly, Grillo Gris y Jordan Vaca, Juanito Rufles El Papalú El Iki Canacho Ángeles del Infierno Zapo, Jolo, Pepe, Chivo, Rubia El Johnny Cosilo, Ramplas El Chaparro, El Negro El Baile, Pulgas El Olmeca, Siempre, Manhattan, gracias La gente de Juicinco Que bonito dibujo La locación de las tropas azules Y el hermoso hogarcito Cuento cincuenta y cinco Somo, Hermosa, Poli El Vágeno, Charly, Montana La huesomanía Los huesos de papacitos Y la cumbia Todos los huesos Mi compañero Robert Que por ahí anda Cuento de los malos Sale a bella Que hay una gatita Que hay una gatita Bueno, vos, amigos míos Vamos a gustar Vamos a gustarlo Sale 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 Bueno, vos, te damos Una cumbia sabrosa Una cumbia que hemos ya Seleccionado Para que todo el mundo Agarre pareja De esas cumbias sabrosas Con sabor Y sentimiento Y patoriano Todo el mundo Todo el mundo De gran pareja Oye, que me lo comienza Se llama Las falsas Promesas De amor Venga, bonito Cumbia Cumbia ecuatoriana A la besita, cabecito Y que nadie, que nadie Se quede parado Y mucho menos sentado Ahora Venga, bonito Llevan las dos resumenas Todos mis compadres Que nací Y desde ahí Con sabor Con sabor Con los chamacos Perrateros Yoño y Marcos Quine Pequeño Brian Va Pequeño Kenny Van al chingoncito Van a robernar con su loca Venga, Diego A la que no Digo, padre El poposo mata a viejitas El poposo mata viejitas Lleva azucuitos bonitos Mata viejitas Mucho pero mucho Amor Sigo Sabor Llego mi chica cumbia mera Díganse Era una noche Noche oscura Donde juramos Querernos tanto Y amarnos toda la vida Vamos a bailar Venga, una noche Noche oscura Miren que besito En la coche Mira, que hay que conocí En los ojos que viene De tu dulce mirada De dime, enamoré Mi Pequeño Rosita El famoso cochito Dinos de excepción Buen principio El puñero Contigo de corazón Juan el padrote De los hilos en Puebla Parecido más grande A hoy Promesas falsas Son peor Venga, somos de canción Tomóse dedos Tiene corazón Duques de Milidades La zona sur Vito en Zamorita Palme de Terras y el pingüino Van el Chepino Van la porquilla y el choco Aminata Vanseñor Vinicio De su señor padre Echarro dos Felicidades Hoy en su cumpleaños Sabor Y esto lo ves y lo escuchas A través de la pleximañía Vigo padre Marín La señora Diana Vigo padre Geo Llegan los que no podían faltar Todos los juniors De la popular El famoso Rulas Guarazo por Lupita Juan el tío Luis Celoso Dime contigo Van a Chuponchita Aquellos de la noche La chica cumbiambera Pepe Van a competir Giovanni San Miguelito La otra bien se añade Macrimanía Van a los tres puntos Venomalita Vamos a ir a la noche Bonito Sabon La noche Noche Oscuro El Calucha Claro Por los metálicos Que deernos Quiero que te acompañe Para tiernos y guapios Metálicos y metálicas Valo popular Brazadrases Armánica Lucha Vale Donde juramos que él nos da 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 Va la banda, un día tú la pagarás Para mi niño guión, la manera sabrosa de Quisiluca A pocos y vino, goza, sabor, dígase Lo que inolvidable, de los balcones del sur, sabor Va el chamin de satélite, para su copo bonilla, ahí en Chonaca Esta es la equipos luz, desde Quetzalapa Para Flexipanía, para Marín Dijeo, lleva contigo Juan de San Andrés, sabor, con la chistoso María Amigos míos, dice en el Carmen salimos al periferio que llegamos Vatos Locotes del Carmen, ya nos reportamos en el barrio del Carmen Atlixco Para apoyo a Tony Montana, el SNAI y toda la banda que está con nosotros en este programa especial No te gustan, te gustan, no te gustan, no te gustan ¡Muchas novias! ¡Dale! ¡Muchas novias! Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda, aquí te pregunto, yo tengo muchas novias Bueno, amigos, estamos contentos, felices Bueno, amigos míos Dice Llegó el Ganso 82 Marrisas son panas de estructuras del sabor Que nos acompañan, sí señor ¿Y dónde están las mujeres más fieles de la noche? Levanten las manos Solamente las fieles Hogareñas, trabajadoras Aquellas mujeres detallistas La que saben hacer de comer, la va a planchar No manches y hay En este momento Los hombres fieles levantan las manos Hombres fieles, sí están los fieles Ya llegaron La banda que le va al mejor equipo del mundo Las Águilas del América Salen, salen, salen Llegó el Poqueño Barbosa, eh Ya llegó mi niño Dice para el Super Manuel Susaruja Charly Ivana Peque, para el Chino el Chino El Junior Hermosa Andy El Rubio y su Momoncito Toda doblece La banda de Momon Juan Ya nos acompañan, gracias Llegó para estos cuerpos 525 Santa María y Tiyukan Para John El Dinos, el Chucky, el Pirata Guati Nieblas, el Cuajo, el Viejo Y toda la banda El Tania Mataviejitas Con Chamaco Parranderos El Jojo Marcos Winnie, el Pequeño Brian El Pequeño Kery Para Chingoncito Robert De la Constitución Loca Para mi papá Raúl Jesús Familia Vargas Se me pancatan el gigante Desde Tacuba, Ciudad de México Producción 243 Y su casa mataboros El Pelón Rodríguez Fecho, un suavecito 13 Para Mochilas Carlos Yad y Lore En los 97 Los chicos fantásticos Chamaco Totola En materia Axel Tonin Y toda la banda presente Son Lerón Latino TV Mis compadres Ya nos acompaña, gracias Llegan Lucky Faraones Y toda la banda que está con nosotros El famoso Kiki David Anitta, Altaís, Lupita, Gato Ejuni Llovas Tony Lulu Y esa es la banda que viaja lejos ¡Dale! Bueno pues amigos Nos vamos a la música Y nos vamos a ver algo De la música de Puebla Para los poblanos En ese programa especial ¡Húmedo Puebla! Para los poblanos Vamos a bailar Los domos, domos Los diaguinos Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ahora El ritmo Bohemio Suéltalo bonito Suéltalo bonito Para mi güerito Y ya escuchaste que yo no comienza Pumbia de Puebla Para los poblanos Vuelve secando 42 aniversario El gigante de la Argentina Sonido Cóndor Vamos a bailar Bonito Sabroso Ahora Suéltala Suéltala Venga rico Para limitar Sanzane Activos bus Gensalapa El mochito Tornacuista Sabor ¡Qué bonito! ¡Rivo! ¡Tomba la triste! Armando y Pomba Para aquí Limpiadell Niña Cerreco San Juan Bosco Allí entre el cerro El famoso Chavita Sabor Para aquí La Cumbiadell Ahí está mi niña ¡Qué bonito! ¡Pálmate a viejitas! Y mi compadre Mi compadre Andy Sabor Rivo ¡Vamos a la! Para mi chiquita Marci Linda Mari Marito Bar La chica cumbiombera Mocha la magocha Lani Rock Venga vos Venga vos Que suene Que suene me hizo ¡Óno va! Escúchala Cumbia Cumbia de Puebla Manzata Van a los poblanos ¡Óno va! Suéltala moncitos Ido Cococú Ido Conjo Vegetta La CDA 7 y 28 Si no respeta Vende en la zona sur Vende contigo Siempre con el sol Los de Aquino Los de Aquino Sí Vamos a hacerle Van mi chiquita Marci Ahora Van a chupancina Que no está en la noche La chica cumbiombera Hermosa ñigacía Buñequita soto Maniposita soto Mil pequeñas Pocoyo Vende es Blue Contigo ¡Venga! Los vamos de los huevos Van a moza Mari Mari Martínez Colacego 82 Van a chula pitufina 82 Minatere Con Diego de Corazón Vamos a bailar Para mi esposa Nati El famoso Dani Y Nisgo Daniela Para mi hincera travieso Se me acompañando Acabiercito Cumbia Cumbia Baila amor Y quema tus roccielo Cuando estás despejado Mucho más bonito Cuando estás a mi lado Va mi amor Lupita Con mi amor El famoso Los de Aquino Sabor Llegó la de Guamanta El pinche pollo Barbosa Se me contigo Ahí está mi moco perdido El pocollo Barbosa Se me perdido Van a Guadalajas London a la leyenda Los verdugos fans 10 de mayo Los llenos en alto Para Selena Juan Vázquez Luis y Daisy Santa Clara California Y el partido Y la grisa El loco representa A su mierda Van a brindle El bus Pepitoño Línea CGS Beba Jens Anita Jens Mi compañero Guadalajas 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 Andele César MP Igui Lamanas 77 PNT Para Chuposito Angelistas de la noche La chica Cuñamera Bebé Para Copete Giovanni En San Miguel La Trapiesa Yare Toda la Magocha La chiquita Marti Para Bella Celere Y la escuta Constelación Constelación De Zamba Varemos a Celera Y sus sabores Mi chiquita Marti Anissa Yuris Segunda afilación Canigüelo Poderosos Matagatos De Nelancialita La Bella Maracho 830 De Chonaca Papelón y Elbógalos Menos del mal De Jardino Ondes Luginales Lugas de Minerales 3.0 El final del sabor Álvar Qué bonito Qué bonito Fumbia Fumbia Sabrosa Vamos a ver Dice Cuenta el sabor Cuenta los bonitos Los de Aquino Los de Aquino Música Mira que se habló Cumbia 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 Llego Liza Llego Liza El pueblo más sabroso Camagos en el set Vila Brenda y la Pelito Amandi y la Abuelita Vino a Zipato Allí en el cielo Llego los chicos locos Del Salvador En Gati y en Gélica Presente Cumbia Cumbia Coloco Soler De Casinoza Vegas de Nijeni Nani La Pequeña Fertontín Hermosa Sofia Hola Samor Lins Cumbia Contigo Toda la vida San Felipe de Perverso San Nicolás Guadalupe Bueno Cuadro Sote T-99 Llego Lins Terminari Sabor Llego Liza Llego Liza Ritmo, bohemio Va la chaparrita La chaparrita Márquez Para mi hermosa campanita Márquez, Moanche Ahí lo va El ritmo, bohemio para bailar Bueno, pues amigos Vamos a buen paso, vamos a buen ritmo Bueno, la verdad que nos agarraron aquí Casi, casi con los tienes abajo Andamos allá afuera en el chisme Pero bueno, queremos ver los pitufos manos A Goja, la hamburguesa, Luis y Juan Omar, a la gachis Para Luz, Juan los Reyes La Lichenguelpan Bueno, nos vemos próximamente Toda la familia mexicana, ya sé con nosotros, gracias Bueno, se van a la flaquita Liz Vamos a Morecito, la ofrecita del bus San Andrecito, el guapo Que nos acompaña con mucho cariño Anda para el famoso Kiko Perea Que está presente mi niño Y vamos, controlamos el barrio del carnet Ya nos reportamos, matos locos Del barrio del carnet, el pollo Tony Montana Y va a ser puro barrio Del Camel de Atlixco Andamos agripados y nomás con esa gripota otra vez Pero bueno, estamos contentos, felices Bueno, pues amigos, sabemos que hoy Estamos celebrando al gigante de la Argentina Sabemos que hoy estamos celebrando Y más o menos su 42 aniversario Mil felicidades al señor Arnulfo Aguilar Pues hoy concedí una fecha muy especial para los poblanos Para la gente sabrosa que aún recuerda Al señor Miguel Martínez Y tenemos un video Ahí en la pantalla de video Si me lo echaron allá en la pantalla Con el famoso cuervito Si me graban el video Por favor ingenieros Nos vamos a la pantalla de video En 3, 2, 1 Ahora, pantalla de video Pasan las horas Días Semanas Meses Años Y tu legado Sigue vigente Dieciocho de noviembre Dieciocho de noviembre Dieciocho de noviembre Una fecha que está plasmada en tu historia Como el día que nació el sonido número uno Miguel Ángel Martínez García Creador de un concepto totalmente diferente Con un estilo único Y original Que en tan poco tiempo Entró en el gusto de todo México Y los Estados Unidos Hoy Hoy cumples 32 años De hacer bailar Gritar Y estremecer a toda tu banda seguidora De provocar que la banda saliera a cualquier estado Con la única intención de escuchar un saludo tuyo De tomarse una foto contigo De hacer sentir Que la fuerza letal Era única El más sabroso La fuerza letal Porque el dieciocho En noviembre no se olvida Y menos en Puebla Actualmente Todo es tan diferente No hay esa motivación No está la cereza del pastel En los carteles más importantes Ya no está el sonido de los éxitos Ya no está el sonido diferente Que con su audio Su música y su sabor Conquistaba a todos los corazones Y a su petición de su público De Puebla De Tlaxcala De Toluca De Whisky Luca Te homenajeábamos con tu banda de Toluca Este año Lo hacemos en tu casa Vamos a recordar juntos a esta cumbia Sabroso El más sabroso Dice la canción Magia El más sabroso Mario Mendoza El poder de la música Trótica Magia Magia Con tu banda poblana Vamos a ponerle Sabor al sabor El más sabroso Porque sonido samurai Sigue Y seguirá vigente Porque tu legado No morirá No morirá Hasta donde quiera que estés Feliz treinta y dos aniversario Al sonido de mis amores Sonido Samurai Porque este es Y seguirá siendo El imperio Del increíble Del increíble Sonido Samurai Porque todos ustedes Son míos Para toda la vida Bienvenidos al imperio Y recordamos a Miguel Y los samuráis Todo el mundo Todo el mundo arriba Lo recordamos ¡Suéltale Migueló! ¡Suéltale Migueló! ¡Todo mundo a ver el señores! Así lo recordamos Y que todo el mundo Agarre pareja ¡Súbalo palito! Las cumbias chuecas De dedos chuecos ¡Suéltale Migueló! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Júlo palito! ¡Viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Hue-pam! 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 ¡Manos arriba! ¡Vandas bailando! ¡Júlo palito! ¡Viene a motivar! ¡Júlo palito! ¡Júlo palito! ¡Vamos a gozar! ¡Hue-pam! ¡Hue-pam! ¡Fue-pam! ¡Sale! ¡Sale! ¡Viene ahora! ¡Umbia! 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 ¡Vale! ¡Re-pa-pa-pa! ¡Que bonito! ¡Mira que pesito! ¡Que, que, 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 que! ¡Ballazos! ¡Pallazas! ¡Pallezas! ¡Muy inorbitantes! ¡Maldones! ¡No es el sur! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Cumbia! ¡Vamos locos del barrio! ¡La Fleximanía! ¡Marina Tarzazote! ¡Y el Salapa! ¡Activos! ¡Luz! ¡Hoy! ¡Vamos rico! ¡Las cumbias! ¡De mi hierro! ¡Elleno Chuegos! ¡Y las cumbias chuecas! ¡Pris y Manosos! ¡Dak y Semilla y Tarzal! ¡Panacho y Pachito! 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 ¡Aoy! ¡Viene Pachavita! ¡Viene Pachavita! ¡Pachazole! ¡Parasori! ¡Ani Sayuri! ¡Segunda Apreciación! ¡Cani Guadopodosos! ¡Matagatos! ¡Clema de Tascalita! ¡Lagella! ¡Panacho y Tresha! ¡Panacho y Pachito! ¡Panacho y Pachito! ¡Papelón y el Págalos! ¡El Burrio y el Boswe! ¡Habla Perros del Mal! ¡Contigo! ¡Sabor! ¡Peros gallejeros! ¡Vamos a ir! ¡Sabrosos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡La Pequeña Suez! ¡Vinas de Rosas! ¡Cali Salta Ruco! ¡Uno pan carnero! ¡Vitos núcleos de minerales! ¡Sabor! ¡El carnero! ¡Y sus carneritos! ¡Vos pito pesante pensada! ¡Sabor! 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 ¡ ¡Hue, pam! ¡Hue, pam! ¡Hue, pam! ¡Mandos arriba! ¡Mandas bailando! ¡Uno bajando! ¡Viene a motivar con una era de hueva! ¡Vamos a alcanzar la motivación motivada! ¡Sale, sale, sale! ¡Qué bonito! ¡Banaba! ¡Banaba! ¡Baby Luquio Perones! ¡Las Galancinco! ¡Lomino Suelos! ¡Las 5.25! ¡Un, dos y tres! ¡Oco, antiguos, locos, locos! ¡Bodeber! ¡De Casi Gopla! ¡Contigo otra vez! ¡Ban Jesús y Cindy! ¡Jenny Dani! ¡La Pequeña Fertotín! ¡Hermosa Sofía! ¡Bala San Marluís! ¡Echo inconfundible! ¡Balabos y la Preciita! ¡La Quinta! ¡Añi y el Canave! ¡Biper Trevelle y Lenny! ¡Andrecito Guapa! ¡Venga, qué sabor! ¡Venga, qué sabor! ¡Uno Patry Miller! ¡Lukin, chiqués, vianita! ¡Ahora! ¡Ponte mita más! ¡Y vienen los trajinos! ¡Lon Lucas, vuelve a 699! ¡El famoso Rolly Bix! ¡Tiene contigo! ¡Radio los nueve! ¡El cochino de una cuisla! ¡Mi niño! ¡Fuerna 82! ¡Jolly Róbalo! ¡Casas, mi niña hueso! ¡Cuatro, Michelle y el pecho! ¡Moki Lalo, mis el chartes! ¡Fuerna 82! ¡Gracias! ¡Solopuna! ¡Sabrosos boy! ¡Elegidos! ¡San Francisco! ¡Joti, mi huacán contigo! ¡Desde Guamantla! ¡Bogoglio Barbosa! ¡Guamantla presente! ¡El Guadalajfa! ¡Mi compañero de Guadalajfa! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! El Paquillo y el Fer Los Misteriosos de los Reyes La Morena Dolor Sabrosa Sabor Gobeo Manito Añitadeo Mi Huerita Consentida Añitadeo La Migente de La Chichuca Puebla ¿Quién más? ¿Quién más tiene? ¿Para quien no se ve? ¡Hueca Primo! ¡Ahí no son guapas! ¡Han nacido sacando sus traceres! ¡Ven compadrejas! ¡Ven al salar aquí por su! ¡No la pida contigo! ¡Uno sin tres! ¡Déjese el voce! ¡Vacabundos! ¡Ven a tres de famosa ranita! ¡Ven mi niña del barrio! ¡Aquí no se la gatorce! ¡La gente del canchigo! ¡Ven a moza Celere! ¡Y sus amores! ¡Mi chiquita Meirici! ¡Sabor! ¡Sas! 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 ¡Bonito! ¡Sabroso! ¡Eh! 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 ¡Sale! ¡Váceler! ¡Vamos a dos y tres de la banda! ¡Esta es el nerviosito! ¡Contigo otra vez! ¡Oye que biencito! ¡El famoso Rojas! ¡Y su amor Liz! ¡La moza flaguita! ¡Viene contigo! ¡Famila Friesita! ¡Ahí nomás! ¡En este programa súper especial! ¡Oh! ¡Vamos a dos y tres de la banda! ¡Qué tira! ¡Eh! 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 Labrada, Labelito, Alamado, N.C., el moma de reportivos récords, ya nos acompaña para Sensación Milenio, Paco Teñez, por aquí el Monser, el Mamaco, Jalapita, La Veñez, La Huaca, Metálico, Celuya, el Cumbia, Seleza, el Cóndor. Labelito, claro, así eres tú, camina calencioso como las olas del mar azul, niña de piel morena. Alúmbreme por ahí, charrito, para atrás, por favorcito, gracias. Son para Joven y Somor, para Sumar y su pequeño Jotiel, Manel, Judy, Brian, Jonathan, Samor, Fer, para Selena y Carlos, la pequeña Chimu, el Tamal y el Somorelli, el pequeño Tamalito, porque hablando de la Trinatepanga, es hablar del barrio más pensado, Canalitos Locos ya está reportando, para el famoso Forever, Tetis Grillo, el Jimmy's Baca, Jordan, para Paches Greasy, el Zuniki y la banda del famoso Charly, ya está con nosotros, en ese programa súper especial. Y llegan los carnales, de Canales Agencios Más, del Escuadrón 699, Rony Mismo, Quemón, Muñeco, Damis, el famoso Temo, Manacacho Basi, Alexita La Bella, Incena Cumbiazo, Chichito Cumbiazo. Bueno. Bueno, pues amigos, vamos a la música, tenemos un tema, y hemos trabajado bastante, la gente le ha gustado bastante esta rola, y bailamos al ritmo de la cumbia de Puebla. ¡La cumbia suave! ¡Vamos a la cumbia! Suave, 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 puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. ¡La cumbia! ¡Vamos a la cumbia suave! ¡Aoh! ¡Vamos a la cumbia! Y todo mundo en gran pareja, señores, la cumbia suave, escúchala, bonito, sabroso. ¡La cumbia! ¡Suave, suave, suave! ¡Que se haga el olor, que se haga el sabor, que se haga el sabor! ¡Para Necita, la bella chica, cumbia mera, copetes, el famoso Queen, el Luis, y en el Pocoyo, sigue yo! ¡No sé lo que a mí me pasa cuando dejo de tocar! Si la gente está bailando, yo ya no quiero parar Una cumbia desmadrosa, tendremos que parar Y todos bailando, vamos a escuadrón Y todos sobre, sobre Una cumbia desmadrosa, tendremos que parar Vamos a bailar, San Miguel Martínez, Amellano, Pinas Hernández, Dono Rugras Para mí no es bocacito, bebé Para mí que te genera Sabor Cumbia Temos pa' bailar Leche, chocos, cebollas y cebollitas Una cumbia desmadrosa Hualdo Chino de Bomba Lupe Bergari Venga por el carro Montenar Winnie Lalo Vicky Chon Díganos Diego Cinellos Para la voz dice el chino El borrego San Francisco Yo te mihuacán Los chamacos desmadrosos Y nos vamos el domingo Allí en Chachapa Todo gratis y confirmado Domingo 20 Cinellos Venga Para Guadalaj V Кто No se los camine Pumbia Cuando te voy a parar, si la chica está bailando, no te voy a quedar Para la moma y el famoso chiquilín, en Loma Linda, contigo Y todos bailando en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Desde Quetzalapa, los activos blues, el pitifo niño estar, la dulzulita Y todos bailando en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Y todos bailando en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Y todos bailando en la noche, 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 en la noche Yo no quiero que esto acabe Una tienda de ensalos Nos va a bailar La tienda de Guadalupe La tienda de Chimimania Sacachimalpa Una tienda de ensalos Tendremos que tocar Sobres, sobres, sobres La cumbia suave Suave, 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 suave Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Fuente el abuelito Fuente el abuelito Ahora Para vosotros y los perros Los perros del mal Choco Producciones ML La Asociación Independiente Hermosa Celera Guadixia Raquel Vina Lupita Bella de Cerrabón Venme contigo Venme de corazón Peña Nesquita Parecido Arce Vente Samba La chiquita Cumbiamero La también señalé Chuponcito Aquiles de la noche La chiquita Marci Tacha la Magocha Para Copeta Chuponcito San Miguel Madrosa Y que la mano 73 Coniente Y con relación Chico Fantasma Patrimina Gritan todos Gritan todos Sobre 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 La Pleximanía Parajo y Geito Las señoras Las señoras Las señoras ganan Solideros Latínote Yo no quiero Para los solideros Activos De ver Una Buena bien sabrosa Voy a llevaros a los agachos Vanemos a los agachos Mami Caliente Lala De su galeta De Fernando De los 14 La familia mexicana Todos los reyes La noche y cuerpa Y ya con esa Sobre 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 Sabor Los invinos De la zona sur El famoso Benji El Chabelo Torres El Patillas Vetele Que es de lo popular Samueta Junior Para Chicharrín La banda que viaja Sobre Ruedas El famoso Fremio Escuadrón De la 99 Robert Thomas Huizca Ahí nomás Amigos míos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Qué le hice yo? No me avisó Y sin su amor Estoy perdido Amigos míos No vamos hasta el escenario Y gracias a Arduf Aguilar Se ha ido con la producción Es Vázquez ¡Vázquez! 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 Gracias.